Ya inició la reunión anual del fútbol mexicano. Cancún Quintana Roo recibió con los brazos abiertos a la familia de nuestro balompié para cerrar filas de cara a una nueva temporada. Temprano, los directivos de los 34 clubes que componen la Liga MX Ascenso MX llegaron a la sala de conferencias para llevar a cabo su acreditación y así comenzar el día de actividades en la sede de la reunión. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX Ascenso MX, Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Decio de María, quien ocupará la presidencia de este organismo a partir del 1 de agosto, dieron la bienvenida a los presentes. Enrique Bonilla inició la reunión anual del fútbol mexicano con la presentación del balance de la temporada anterior y los proyectos en puerta. Continuó la comisión de árbitros presidida por Rafael Mancilla y su equipo con la presentación de la nueva metodología de trabajo y los objetivos para el nuevo año futbolístico. La reunión anual del fútbol mexicano vivió su primer día y este martes continuará con exposiciones internacionales en vísperas del arranque del régimen de transferencias.